Buenos días, amigas socias y amigos socios, señoras y señores, que si no son socios, el peor se hagan enseguida, porque necesitamos la colaboración de todos. Se abre el acto, pero no quiero dejar de felicitar entonces a la organización de nuestra bandera y a todos los presentes por haber dedicado este número, en momentos además de tanta confusión en la izquierda, a la abolición de la prostitución. Ciertamente es indudable que esta es la única postura que cabe dentro de la dignidad del ser humano, hombres y mujeres que la izquierda debe defender siempre y que han constituido su esencia. Y además, también me parece muy oportuno y se lo agradezco que hayan escogido este Ateneo para realizar el acto de presentación, ya que este Ateneo es la sede de la libertad y si hay un atentado contra la libertad, pocos están grandes como el que representa la prostitución. Señoras y señores, se abre el acto, tiene la palabra Cristina para, si no, para moderar el acto. Bueno, buenos días, gracias sobre todo por vuestra asistencia, más un día como hoy domingo y en Puente, que tiene su mérito y que estéis aquí. Y además que tengo una manifestación, o sea, que es un día completo. Querría yo también dar las gracias al Ateneo por acogernos con este debate tan importante para la sociedad. Si queremos avanzar hacia una sociedad de hombres y mujeres que vivan en igualdad. Y especialmente también querríamos agradecer a la sección de Ciencias Sociales por su directo apoyo a realizar este acto. Decir que la Secretaría de Mujer del Partido Comunista de España hemos colaborado en el desarrollo de nuestra bandera, del 232 de nuestra bandera monográfica de prostitución, con el objetivo de difundir, consolidar y extender, tanto en el interior del Partido Comunista de España como hacia el exterior nuestra posición abolicionista respecto al fenómeno de la prostitución. En este número se aborda la prostitución desde diferentes facetas, desde la perspectiva abolicionista. Podríamos dividir el monográfico en tres bloques. Un primer bloque que empieza con un artículo mío, como Secretaría de Mujer del Partido Comunista de España, en el que pretendo expresar la posición del Partido Comunista de España aprobada en nuestro Congreso, en la que el Partido se declara contrario a cualquier forma de explotación y esclavitud de seres humanos y, por lo tanto, a la reglamentación de la prostitución como una manera de legitimar la violencia contra las mujeres. A continuación, hay un artículo de Charo Luque, Coordinadora General del Área Federal de la Mujer, de Izquierda Unida, en el que desarrolla el trabajo que se ha hecho durante diez años en Izquierda Unida sobre el trabajo de la prostitución, sobre la posición abolicionista que tiene Izquierda Unida. Enrique Díez, a continuación también, hay un artículo de Enrique Díez, presidente de la Asociación Nacional de Hombres por la Abolición de la Prostitución, que hoy tenemos aquí con nosotros, en la mesa, que nos adentra con un análisis desde la perspectiva del papel de los prostituidores, los que son invisibles cuando se habla de este fenómeno. Seguido, viene un artículo de Carlos París, presidente de la Ateneo, profesor muy comprometido con las políticas públicas y, sobre todo, con las políticas de género, escritor, feminista, también miembro de la asociación que preside Enrique, y con su artículo nos reconstruye la normalización del fenómeno de la prostitución y los diversos intentos de institucionalizarla, que después, con su intervención, esperamos que nos ilustre, como siempre. También viene un artículo de Gemma Lienas, escritora abolicionista, autora de Yo quiero ser puta, nos ofrece una serie de sólidos argumentos y razones contrarios a la legalización de la prostitución. Y Lidia Falcón, que también queremos agradecerle muchísimo su aportación a nuestra bandera, una feminista histórica y luchadora por los derechos de las mujeres, acaba este bloque defendiendo que es inaceptable asumir la explotación sexual mediante esta forma de esclavitud de un sector de mujeres y tantas veces de niños y hombres. Después, se abre un segundo bloque, un bloque de internacional, en el que Logans Cohen, secretaria mujer del Partido Comunista francés y senadora de Front de Gauche, nos habla de la posición del Partido Comunista francés sobre la prostitución. Es una posición claramente abolicionista. A continuación, tenemos un artículo de Giovanna Capelli, que es la responsable de mujer del Partido de Refundación Comunista y miembro de la ejecutiva del Partido de Izquierda Europea, que nos explica las posiciones y propuestas de su partido. Y una estad que nos adentra en el debate sobre la prostitución en Dinamarca. Todas ellas son aportaciones que nos sirven para conocer y profundizar las posiciones que se están dando a nivel europeo. Con la aportación de Paloma Martín Torpedo, entraríamos en un tercer bloque. Paloma Martín es adjunta de la Secretaría de Mujer del PC y miembro del Área Federal de Izquierda Unida. Nos plantea cómo desprender la sexualidad patriarcal cuestionando el mito de la libertad sexual que separa sexualidad de afectividad y mercantiliza las relaciones sexuales. Después, en un artículo conjunto del profesor y la profesora Eloína Terroni, Enrique Díez, nos expone cómo afrontar la paradoja de educar para la igualdad en una sociedad que pretende regular una forma de violencia de género como es la prostitución, como si fuera una profesión. Que después Enrique, con su intervención, nos explicará más detalladamente. Seguido, de una reflexión y 22 respuestas a los argumentos que se utilizan en defensa de la regulación y de la existencia de la prostitución que nos hace la Asociación Feminista Flora Tristán de León. También, Maite Mola, secretaria internacional del Partido Comunista de España y vicepresidenta del Partido de la Izquierda Europea, nos da una visión feminista y política de la prostitución y la trata planteando que ambas son dos caras de la misma moneda. Deciros que ella siente mucho no poder estar hoy aquí con nosotros. Nos envía un saludo y nos ha hecho una aportación muy interesante con algunos datos que son muy recientes que os la voy a leer. Nos dice La presentación de este número monográfico de nuestra bandera sobre prostitución que cuenta con la presencia de expertos y expertas provenientes del feminismo y de la izquierda coincide con un debate sobre abolición o regulación de la prostitución que tuvo lugar el lunes 3 de diciembre de 2012 en el Parlamento Europeo. A este acto existieron más de 200 ONG, ni más ni menos, de ámbito europeo, defensoras de los derechos de las mujeres y estuvo presidido por el LOE Europeo de Mujeres. El objetivo era, claro, demostrar con cifras y ejemplos concretos que la prostitución tiene que ser abolida, ya que si no se consigue este fin, nunca será posible la igualdad entre hombres y mujeres. Las cifras al día escalofriantes entre las mujeres prostituidas son las siguientes. Entre el 80 y el 95% ha sufrido algún tipo de violencia, violación, incesto o pedofilia. Un 62% ha sido violada. El 68% tiene síntomas de estrés postraumático en el mismo rango que las víctimas de la tortura. 110.000 euros al año gana en promedio por mujer prostituida en Proceneta. La fuente es el lobby europeo de mujeres, que también incluye los datos de las Naciones Unidas, según los cuales el tráfico humano es la segunda actividad económica e ilegal más lucrativa a nivel mundial, después del narcotráfico tal y como se recoge en el monográfico que hoy se presenta, y el 84% del negocio de la carne humana en Europa Occidental y Central se realiza con fines de explotación sexual, según cifras de ONU mujeres. Más de 10 años han pasado desde que Suecia y los Países Bajos implementaron sus políticas de prostitución en Europa. Opuestas absolutamente muestran que, mientras la primera optó por una ley de tolerancia cero, convirtiéndose en el único país europeo que impide cualquier forma de prostitución, la segunda legalizó su práctica en lugares autorizados, como el famoso Barrio Rojo de Ámsterdam. Sólo Ámsterdam concreta 8.000 mujeres prostituidas, y la inmensa mayoría de las que ejercen legalmente la prostitución trabajan de forma totalmente involuntaria. Según datos de un estudio de la propia policía holandesa, fuente poco sospechosa de intentar falsificar esta dura realidad. Suecia, gracias a la ley abolicionista, sólo tiene 2.000 mujeres prostituidas, y el número de personas sexualmente explotadas se ha reducido a la mitad desde 1999. Según las mujeres europeas reunidas en el evento, opinión en la que en España tanto el PC como Izquierda Unida se sienten reflejadas, la prostitución es una forma de violencia brutal, un obstáculo para la igualdad, una violación flagrante a la dignidad humana y a los derechos humanos. La prostitución debe ser abolida en el mundo. Esto no es una utopía. El ejemplo sueco lo refleja con su cambio de mentalidad y con el apoyo real a las mujeres prostituidas para poder acceder al mercado laboral y ser protegidas. Es posible terminar con la prostitución y las medidas que se presentaron en el Parlamento Europeo entiendo que son claves para los Estados miembros. La supresión de las medidas represivas contra las personas prostituidas, la penalización de todas las formas de prosenitismo, el desarrollo de alternativas reales y programas de salida para las mujeres prostituidas, la prohibición de la compra de un acto sexual, la aplicación de políticas de prevención, educación y promoción de la igualdad y sexualidad positivas, y el desarrollo de políticas de prevención en los países de origen de las personas prostituidas. No es la revolución, pero es un avance. Felicidades por el trabajo, bien hecho y buen debate. Maite Mola, vicepresidenta del Partido de la Ciudad Europea. Y por último, en el monográfico hay un artículo de Isabel Macías Ortiz, desde Salamanca, que nos introduce en el papel de la pornografía en el mundo de la prostitución. Este monográfico se finaliza con la reflexión de Eva Palomo Cermeño, miembro de la Secretaría Federal de la Mujer del Partido Comunista de España y concejal de Izquierda Unida en la Escorial. Es decir, que es investigadora en temas de género de la Universidad Rey Juan Carlos, que tengo a mi lado, que nos hace un artículo sobre la prostitución y la nueva moral sexual en Alejandra Colontay, una de las teóricas y políticas que más lejos llegó en sus propuestas feministas dentro de la tradición socialista y marxista del siglo XIX y primer tercio del siglo XX. Esperamos que Eva, después con su intervención, además de explicarnos con más detalle esta reflexión, nos ampliará el análisis de la prostitución con una reflexión sobre la visibilización del daño causado en las mujeres en la prostitución. Destacando los aspectos relacionados con la salud. Este número de la revista Nuestra Bandera se cierra con la recesión de Enrique Díez del libro publicado de APRAN en 2011, titulado La trata con fines de explotación sexual. Todo este trabajo de artículos y reflexiones confirman que el Partido Comunista de España, desde hace muchos años, venimos manifestándonos en contra de regular la prostitución como un trabajo o actividad laboral, pues no puede ni debe regularse una actividad que convierte a las personas en objetos de compra y venta en mercadería. Para los y las comunistas del Partido Comunista de España, la prostitución es una de las formas más extremas de violencia de género y de situación de desigualdad, pues se compra la sumisión de la mujer. Todo lo contrario a lo que entendemos por relaciones sexuales libres, que es tener y dar placer entre personas que se relacionan libremente de igual a igual. Desde el Partido Comunista de España, vinculamos la prostitución a la diferencia de clase social, ya que el perfil de la mujer prostituida muy mayoritariamente es pobre, inmigrante y en situación irregular. Desde el Partido Comunista de España, defendemos la abolición porque estamos a favor de las mujeres prostituidas y en contra de la prostitución. Gracias. Y ahora daremos la palabra a Eva Paloma. Bueno, agradezco mucho la presentación a Cristina Simó y a sí mismo al Ateneo y a las personas que han colaborado en la organización de esta actividad, muchos compañeros y compañeras, Sagrario, Losada, ha sido muy importante su colaboración y bueno, hay muchas personas que están aquí y personas que no están aquí y que como ha dicho Cristina, han hecho posible el monográfico. Yo voy a hacer una intervención más bien un poco de tipo histórico, digamos, pero bueno, sobre todo con el fin de analizar las ideas que ha habido en la tradición feminista y socialista en torno al tema de la prostitución. Pero antes de empezar a centrarme en ello y sobre todo en la figura de Alejandra Coloctay, quiero enmarcar un poco en qué sentido nos puede ser útil conocer las aportaciones después de una teórica de finales del XIX y principios del XX para el debate actual y para los argumentos con los que debatimos habitualmente en este tema. Vamos a ver, yo en las últimas mesas que participé pues hablé mucho del tema de la salud porque bueno, era el tema que estaba investigando en ese momento en la universidad y bueno, analizando el tema de la salud y de cómo en los últimos sobre todo 20 años ha habido muchísimos estudios para saber qué repercusiones tenía la actividad prostitucional en la salud física y psíquica de las mujeres, un poco el ver todo esto nos llevó a darnos cuenta de una cosa que estaba ocurriendo en los debates tanto desde un punto de vista como desde otro y era que de alguna manera el debate aparte de estar muy colapsado porque hay posiciones ya sabéis, muy enfrentadas el debate se había terminado pero focalizando exclusivamente en el tema del consentimiento en el tema de la libertad de elección esto es también muy lógico porque en un contexto neoliberal sabéis que cantidad de fenómenos que implican opresión al final se justifican basándose en una supuesta libertad de elección por lo tanto el debate estaba totalmente centrado ahí y me parece muy importante que lo esté y que se siga profundizando pero yo al ver aquello me pareció que era muy interesante y muy necesario y estaba faltando enfocar el debate no tanto en el consentimiento sino en el daño entonces me parece que o sea desde siempre todo lo que ha sido teoría crítica lo que ha hecho es coger un fenómeno de opresión que estaba absolutamente normalizado y legitimado por una sociedad y lo que ha hecho es redefinirlo es decir intentar mostrar desde otra perspectiva y la perspectiva es que lo que habla se normaliza se banaliza porque si os dais cuenta se está intentando decir que no tiene ninguna importancia para la persona ejercer esa actividad que no le produce ningún daño frente a eso lo que intentamos hacer ver y lo han hecho muchísimos estudios en las últimas décadas es ver que efectivamente existe un daño físico y psicológico para las mujeres que están en prostitución y eso lo demuestran ya todos los estudios es algo incuestionable entonces ¿por qué de alguna manera esto se tapa se esconde? parece que solo se habla de consentimiento cuando en otros fenómenos de opresión cuando se ha hablado de esclavitud siempre nos hemos centrado en el daño desde las posturas humanistas socialistas feministas nos hemos centrado en el daño que perciben esas personas bueno pues a partir de ahí yo quiero enmarcar y ver cómo a lo largo de la historia en la tradición del feminismo socialista y del feminismo y del socialismo en general siempre se tuvo presente la idea de visibilizar el daño que se produce al sector oprimido en este caso a las mujeres que ejercen y ejercían contra prostitución bien a lo largo de toda la historia toda la tradición crítica toda la tradición de izquierda tenía absolutamente claro ya vinieran de la tradición de liberales radicales del XIX que se dedicaban a intentar reformar la sociedad ya fuera de la tradición socialista tanto del socialismo utópico como después del socialismo científico todos los teóricos y teóricas todos los pensadores y pensadoras todo el activismo que se deriva de esa nueva forma de pensar va a tener muy claro que la prostitución primero por una parte es algo ligado a las condiciones económicas y por otra parte al patriarcado y que es una situación realmente pues dañina denigrante para cualquier persona que tuviera que verse abocado a su práctica era algo que tenían absolutamente claro luego podían tener diferencias en cuanto cómo abordar el tema de qué manera pero en ningún momento se plantea en ningún momento a lo largo de la historia lo que es la tradición humanista se plantea que pueda ser algo beneficioso bueno que pueda empoderar ser bueno para una persona el ejercicio de esta actividad se ve como algo incompatible con la salud con la dignidad con el bienestar físico y psíquico es solamente a partir de los años 80 del siglo XX en el contexto globalizado y neoliberal cuando se empieza a plantear de otra manera diferente bien no nos da tiempo aquí pero por ejemplo si revisáis pues todo lo que dijo por ejemplo Flora Tristán y otros socialistas utópicos realmente hicieron una denuncia pensad que por ejemplo en la Inglaterra de mediados del XIX una de cada tres mujeres ejercía la prostitución para sobrevivir entonces realmente hacen una descripción de toda aquella realidad y lógicamente luchan porque la persona sea liberada la mujer sea liberada de ese tipo de situación que es algo pues denigrante y terriblemente perjudicial es decir pensad que en el XIX la prostitución infantil era algo habitual la edad de consentimiento era muy baja pues era 10, 11 luego después 12 años hubo unas campañas muy fuertes en el siglo XIX por ejemplo con la abolicionista Josephine Butler que es fundamental yo os invito a que la leáis en que hizo una campaña para que se revocaran una serie de leyes que hubo en la Inglaterra del XIX que intentaron regular la prostitución es decir se culpaba la mujer prostituida de extender las enfermedades venéreas en la población en ningún momento se culpaba a los hombres que la propagaban solamente a las mujeres como culpables y se las obligaba a someterse a exámenes médicos obligatorios terriblemente degradantes se las recluía en instituciones pero en ningún momento se cuestionaba el fenómeno el mercado el prosenetismo se culpaba a las mujeres bien pues hay a partir de Josephine Butler toda una tradición agonicionista que como os digo recorrerá toda la tradición socialista aparece también el mismo concepto de que era una forma despiadada de explotación de las mujeres como obreras como pobres como trabajadoras y como mujeres esto está en Marx está en Engels está en toda la como os digo en toda la tradición socialista en el sufragismo también está presente hubo muchísimos escritos muchísimas campañas para denunciar todo el mercado prostitucional ya fuera de los prosenetas como el que quería ejercer el Estado porque hay un momento que el Estado se da cuenta que también se puede beneficiar reglamentando la prostitución también el Estado puede beneficiarse junto con los prosenetas y hay un falso discurso sobre proteger la salud de las personas en prostitución que es totalmente falsa porque siempre lo que se trata y actualmente es lo mismo es de proteger la salud de los hombres que son los consumidores de prostitución nunca las mujeres son simplemente mercancías de usar y tirar que bueno tienen una esperanza de vida muy muy baja sobre todo en aquella época mueren muy jóvenes porque rápidamente son expulsadas de este mercado porque ya la mercancía al no estar en buen estado pues rápidamente se tiene que sustituir y bueno pues describen muy claramente en aquella época las condiciones en que vivían las mujeres ya finales del siglo XIX principios del XX ya nos vamos a situar en Alejandra Colontay Alejandra Colontay como sabéis fue una fue una protagonista de la revolución de octubre era también bolchevique lo más interesante de ella que aparte de ser marxista y de haber vivido todo el proceso revolucionario de 1917 es que ella a la hora en los primeros años cuando intenta se está construyendo toda esa nueva sociedad socialista ella va a aportar una visión feminista de todo lo que está ocurriendo ahí y su principal aportación va a ser que no es necesario o sea no es suficiente que se derribe el orden capitalista no es suficiente que se hagan una serie de reformas absolutamente imprescindibles en la economía en la política de tipo socialista y que ella participa y le parecen estupendas sino que además ella dice el socialismo por sí mismo no va a traer la igualdad de género fijaros que está diciendo esto a principios del siglo XX sus posiciones bueno eran compartidas pero decir que fueron bastante minoritarias sobre todo en un principio bastante minoritarias porque ella encuentra que incluso con sus compañeros bolcheviques con Lenin hay una falta de sensibilidad hacia el tema feminista no siempre pero ella ve que hacer ver que esto es importante que no puede ser algo que quede relegado para un segundo momento cuando se consolide la revolución ella dice igual que se habla de ese hombre nuevo que es necesario para crear esa nueva sociedad también hace falta una mujer nueva ella se dedica mucho a explicar cómo debe ser en esta sociedad socialista el hombre y la mujer nuevos deben tener una forma de relacionarse totalmente contraria a la que hemos conocido hasta ahora pero no se conforma con criticar las relaciones entre los sexos en la sociedad burguesa que lo hace maravillosamente critica la institución matrimonial critica toda la moral burguesa en general critica la doble moral hace una crítica muy profunda pero es que ella va todavía más allá ella dice en esta sociedad en que la mujer ya va a estar incorporada al trabajo igual que los hombres va a tener unos derechos económicos va a tener unos derechos políticos va a poder acceder a la educación a la formación profesional a la formación universitaria en igualdad con los hombres dice pero a pesar de eso dice ella está en patriarcado entonces si no construimos unas relaciones diferentes la igualdad no se va a producir digamos de una forma natural entonces ella incluso va más allá y dice está muy bien las uniones libres que se están dando ahora en que se basan pues bueno en una forma de entender la relación diferente es que las uniones libres también se va a volver a reproducir el sexismo si no estamos alertas digamos y si no trabajamos hombres y mujeres esa nueva psicología es ahí donde ella hace una crítica muy profunda de las yo creo de las más importantes que se ha hecho desde luego en la tradición del feminismo socialista en la tradición socialista y es que ella va a decir es imposible que haya relaciones en igualdad es imposible que la sociedad socialista en la república de trabajadores y trabajadoras haya relaciones de camaradería de igualdad mientras exista la prostitución ¿por qué? porque el hombre siempre va a ver a la mujer como una mercancía a la que pueda acceder por precio y mientras eso exista ella dice es incompatible con la igualdad muy interesante todo lo que ella hace porque por ejemplo tuvo mucha influencia en los cambios legislativos por ejemplo en los soviets los consejos habían esto es un dato interesante habían abolido las leyes zaristas que regulaban la prostitución esto es importante entonces gracias a esto muchísimas mujeres bueno se habían incorporado al trabajo asalariado pero seguían existiendo distintas formas de prostitución esto a ella le preocupaba critica también un poco el matrimonio como también una forma de prostitución legal en muchas ocasiones aunque si establece una diferencia pero ella habla de la situación de la mujer también como objeto que se compra en el contrato matrimonial bueno voy a terminar con Alejandra Colontay diciendo con unas ideas clave y es que ella insiste muchísimo en que hay que hacer un trabajo de prevención y sensibilización ella habló de hacer una nueva educación sexual en las escuelas para trabajar este tema ella hizo mucho para que se aprobase y se aprobó penalmente en el gobierno revolucionario el castigo penal hacia quienes se lucraran con la prostitución ajena no así la de castigar al comprador de servicios sexuales porque en eso hubo mucho debate mucha discrepancia pero el debate quedó ahí después ella claro insiste en la independencia económica de las mujeres y de la incompatibilidad del mundo de la prostitución para relaciones de igualdad ella dice el hombre en la prostitución o sea ella empieza a explicar dice nunca puede comprender cómo es la sexualidad femenina ¿por qué? porque simplemente paga pues para obtener placer pero en un momento es una relación digamos de reciprocidad ¿no? una relación libre en que se puede dar placer y recibir placer el hombre no aprende aprende que la mujer ahí es un objeto al que se puede utilizar entonces dice por eso afecta negativamente tanto a hombres como mujeres después ella hizo una crítica muy fuerte a todas unas ideas que naturalizaban la prostitución igual que naturalizaban pues el crimen o sea criminalizaban a la prostituta bueno hay todas unas teorías que ella criticó criticó la neutralidad de la ciencia en estos temas y ella lo que pedía era un cambio de mentalidad respecto a la prostitución un eslogan que se acuñó en el primer congreso de campesinas y trabajadoras y yo creo que es muy interesante era el siguiente decía la mujer de la república soviética del trabajo es una ciudadana libre con igualdad de derechos y no puede ni debe ser objeto de compra y de venta un poco esa era la idea clave pues para para explicar un poco todo lo demás ella también asocia mucho hace una crítica a las ideas un poco que luego hemos visto ahora de individualismo de competitividad y también lo asocia un poco con que siguiera existiendo todo este mercado de prostitución pero sobre todo yo creo que lo más interesante es que ella fue una gran defensora de la libertad sexual en todas sus formas siempre que la mujer no fuera considerada una mercancía es decir ella dice bueno pues hay relaciones en igualdad pueden ser de amor pueden ser de atracción física pueden ser duraderas pueden ser pasajeras o sea ella contempla la libertad sexual como algo muy abierto no solo la pareja monogámica totalmente abierto pero nunca en el concepto de libertad sexual va a incluir el tema de la prostitución porque piensa que si hay algún tipo de libertad es solamente para una de las partes que es la parte que ejerce la dominación y es la que puede comprar y decidir entonces bueno yo creo que tal lo que planteó ella hace ya más de 100 años yo creo que nos da muchísimas ideas yo invito a que se la lea porque es fascinante fue muy avanzada para su época y yo creo que toca precisamente muchos de los temas claves que están ahora un poco en el debate y que siguen sin resolverse y siguen estando ahí entonces bueno me parece una aportación extremadamente interesante muchas gracias vamos a ver primero agradecer tanto a Cristina como a Enrique cuando la invitación a que participara en este monográfico agradecer también en Asagrario el esfuerzo para que este acto sea posible y como no a nuestro anfitrión de que nos haya acogido en esta casa aparte de sus colaboraciones con el monográfico esta mañana desde el área de la mujer de Izquierda Unida mandábamos un twitter estamos muy modernas esto de las nuevas tecnologías y recordábamos que hoy hace 117 años en 1985 nació en Gallarta una comunista una mujer que luchó y vivió en tiempos difíciles y luchó para conseguir un mundo mejor yo primero lo recuerdo por ahí creo que cualquiera que hoy se celebre debe recordar la memoria de una comunista coherente y que trabajó y luchó toda la vida en la defensa de sus ideas y segundo porque cuando planteaba ya vamos esta mañana en el twitter decir que luchó por un mundo mejor yo creo que es ni más ni menos lo que desde las posiciones feministas y las posiciones abolicionistas estamos intentando conseguir es decir siempre hay un debate que parece que la lucha por el feminismo la lucha por la abolición es una lucha por derechos o por cosas de las mujeres como si quisiéramos ser más que nadie yo creo que la lucha por el abolicionismo es sin embargo una lucha clara como inítida como es la lucha del feminismo por conseguir una sociedad mejor una sociedad exenta de violencia de género es esta cuya base no pueden ser relaciones que se basan en la violencia general y es una lucha por conseguir un mundo mujer no solo para las mujeres sino para el conjunto de la sociedad y por eso han sido especialmente injustas cuando en este debate y en estos años que llevamos con el tema del abolicionismo se nos ha intentado a las mujeres feministas y abolicionistas y a las mujeres también tachar un poco de que como éramos enemigas de las mujeres yo sé es un debate que yo creo que afortunadamente está cerrado pero yo creo que hay que recordarlo es decir es de las pocas luchas que cuando alguien lucha en defensa de otros sectores se les acusa se les acusa de estar contra esos sectores en vez de luchar con más sociedades mejor en ese sentido el monográfico que aquí se incluye cuando se llama mi artículo se llama más de 10 años de lucha realmente empieza en el año 94 y acaba en el 2002 es una forma digamos generosa de decir 10 años de lucha porque realmente la batalla empezó en el año 94 pero bueno se quiso resumir porque tal vez la más intensa fue desde el año 2002 hasta la fecha y en este este análisis sin embargo quiero deciros que aún no está exento parece como que las conclusiones que se han llegado tanto en el TC como en Izquierda Unida parece como como son positivas para el ámbito del feminismo pues parece que son provisionales el otro día en una reunión pelaria de la mujer de Izquierda Unida me decía una compañía que como habíamos sido tan ligeras y apresuradas y con tan pocos debates habíamos impuesto nuestras propuestas abolicionistas y yo miré y dije yo bueno pues no sé después de 18 años no sé si sería la definición más correcta decir que las abolicionistas hemos impuesto nuestra postura de una forma apresurada sin debate y sin reflexión en el conjunto de la organización creo que hemos sido pacientes como creo que somos en exceso las mujeres para nuestras reivindicaciones creo que que no sería la definición y yo recomiendo antes de empezar con un breve resumen le pido además a Enrique que a los 10 minutos me avise para ir concluyendo a los 15 yo en deciros animo este monográfico monográfico de prostitución es el segundo que ha sacado algo específico sobre temas de igualdad y feminismo nuestra bandera hay uno que se ha pasado de unos 5 años sobre feminismo que seguro que todavía hay números que se pueden comprar y os recomiendo que sea el regalo uno de los regalos fundamentales este pack el de feminismo y el de prostitución para regalar en estas fiestas que nunca sabemos qué regalar ya sabéis el pack de los dos monográficos el de feminismo y el de prostitución al margen de la propaganda aquí a nuestra a nuestra revista bueno yo voy a haceros un breve un breve resumen me voy a quedar casi más en la anécdota porque para veros el artículo para eso ya pues tenéis más tiempo y decía yo que hablábamos de más de 10 años de lucha realmente cuando inició los primeros debates que recordamos en el área de la mujer de izquierda unida algunas de las compañeras que están aquí lo recordarán fue en el año 94 cuando se estaba discutiendo la modificación del código penal modificación del código penal que se reformó en España para quitar algunas cuestiones que nos afectaban a las mujeres concretamente como el tema de la prostitución se hizo una diferenciación entre la prostitución forzada y no forzada y se quitó un concepto que era el tema punible que era el tema de la tercería locativa que era el que se pudiera penalizar aquellos que utilizaban con sus servicios locales para el uso para el uso de prostitución en aquel debate se puede reconocer y se reconoce en el artículo que no fue un debate desde la firmeza de que estábamos convencidas de que teníamos una postura abolicionista lo que teníamos claro era que retirar el concepto hacer una diferenciación entre prostitución libre y forzada y quitar el tema de la tercería locativa era una cuestión que no iba a beneficiar a las mujeres en situación de prostitución sino que a los que iba a beneficiar eran a los prosenetas a los chulos a la gente que vivía y se lucraba con la prostitución ajena entonces allí más con intuición digo yo en el artículo feminista que realmente por un debate serio y reflexivo como el que luego tuvimos pues nos opusimos nos opusimos a que aquello fuera posible el problema es y eso se recorre a lo largo de este artículo es que no siempre lo que las mujeres decíamos lo que el área de la mujer decía tenía una traslación institucional y a veces los acuerdos internos iban por un lado y su plasmación institucional iba por otro no sirve de consuelo decir que no nos pasa solo a nosotros no solo nos pasa a Izquierda Unida sino a la mayoría de las organizaciones y partidos políticos en la mayoría de las organizaciones y partidos políticos pues no había problema en que unos y otros salieran del mismo partido diciendo cosas absolutamente opuestas y digo que no sirve de consuelo porque eso supone que a la izquierda somos coherentes o sea lo digo simplemente por anotarlo y yo no voy a hacer una no voy a centrarme ahí pero hay debates que sí voy a hacer una especie de referencias que hago en el artículo que se han sacado del diario de sesiones del Congreso que eran los debates no en la reforma del 95 sino en la reforma luego hubo una segunda reforma en el año 99 que fue directamente de los delitos de libertad sexual y en esa reforma del año 99 yo voy a sacar varias declaraciones porque en el texto intentaba un poco volver a que estuviera penalizada la promoción de la prostitución también de adultos adultas en este caso y voy a hacer referencia a algunas de pequeñas algunas de las intervenciones que por parte del Partido Socialista del Grupo Mixto se hicieron por ejemplo voy a leer la intervención de María no, un extracto de la intervención de María Teresa Fernández de la Vega defendiendo el texto del Partido Socialista y decía y no solo está ahí el tema de la imposición de una conducta moral sino que también está en la definición de la prostitución tan amplia que puede incluir a los clientes esta señora se escandalizaba de cuando se pretendía promocionar penalizar la promoción de la prostitución pues una cosa tan amplia que incluso podría incluir a los clientes dice y que no precisa de persistencia permanencia o habitualidad que se extiende la persecución penal de modo apenas conocido en nuestro derecho histórico llegaría a la furia punitiva señorías al extremo de tratar de castigar conductas como la apertura gestión o simplemente la facilitación o favorecimiento de comportamientos de mera significación sexual o que anuncien en cualquier periódico y que son tolerados es decir planteaba que una reforma en ese sentido está en el diario de sesiones del congreso sería una aberración que podría conseguir que se castigara a clientes y a prosenetas lejos de ahí en el mismo diario de sesiones no en uno posterior el 16 de febrero Cristina Almeida en nombre del grupo mixto decía criminalizar el favorecimiento de la prostitución de adultos consentido por esto refleja la hipocresía de sancionar comportamientos que se anuncian en cualquier periódico y que son tolerados así que hablando y luego dice la tolerancia puede desaparecer y entonces aplicarse el código penal ya barruntaban que a lo mejor podía haber peligro de penalizar a medios de comunicación afortunadamente algunas de ellas como Cristina cambió de opinión con el tiempo entonces también intervino es decir el pensamiento en aquellos años en aquellos años era difícil yo creo que había muy pocas asociaciones que estaban implicadas de forma seria en este debate de la prostitución es más yo cito en el artículo que de las pocas organizaciones de mujeres que estaban metidas de una forma de lleno en este tema era la comisión de investigación de malos tratos que ya intervino en aquellos momentos y que sí intentó efectivamente que ese cambio normativo no se hiciera pero bueno por ir corriendo y avanzando de ahí se salta y casi el artículo empieza en el año 2002 en el año 2002 se creó en el Estado español la plataforma de organizaciones de mujeres por la abolición de la prostitución yo creo que la creación de esa plataforma que en principio fue una cuestión que bueno pues era casi un cúmulo de voluntades más que una plataforma real que pudiera agrupar a organizaciones con ello que a través de esa plataforma fuera cambiando yo ya lo leeré en el artículo fuera cambiando la opinión de las organizaciones de mujeres los partidos políticos y los sindicatos en el Estado español pero que la plataforma esta plataforma consiguió que la voluntad que muchas organizaciones de mujeres al principio no tenían una voluntad definida o tenían una posición no concreta fuera cambiando poco a poco en ese sentido se creó un manifiesto en el año 2002 a partir de ese momento desde el área de la mujer de izquierda unida en unas jornadas que mantuvimos siendo coordinadoras de este área federal conseguimos hacer una adhesión como en el año 2002 estoy hablando creo que fue del 13 de octubre de 2002 si la memoria no me falla hicimos una adhesión al manifiesto elaborado por la plataforma de organizaciones de mujeres estamos hablando hace 10 años ya a partir de ahí empezamos a trabajar empezamos a coger firmas empezamos a intentar cambiar la posición tanto en el PC como en la izquierda unida en el PC lo tuvimos un poquito más fácil en la izquierda unida lo tuvimos un poquito más difícil en ese sentido para nosotros un tema fundamental en este avance en el tema de la prostitución fue que el 17 congreso del PC se definiera por primera vez como abolicionista en el congreso que se celebró en junio de 2005 se aprobó en ese primer congreso una resolución que además el título era muy significativo que se llamaba sobre la abolición de la prostitución y la cohesión de los y las comunistas en torno a los que tenemos es decir no solo hacía una definición de cuál era el camino del PC en aquel momento sino la cohesión que los comunistas y las comunistas teníamos que tener en nuestro entorno social afortunadamente esa cohesión no fue toda la que quisiéramos pero en fin yo creo que al menos si esa apuesta y esa resolución y esa apuesta del 17 congreso del PC en el año 2005 fue un tema que nos ayudó a seguir avanzando en ese sentido yo el artículo está para leérselo yo solo voy a leer casi los titulares un tema también emblemático que yo creo que cambió porque sabéis que uno de los problemas que hemos tenido ha sido la posición de las organizaciones sindicales no voy a hablar aquí de la posición de comisiones obreras que todavía no ha dado su brazo tercer aunque no con la furia reglamentarista que ha tenido en otros momentos pero sigue con posiciones pues absolutamente reglamentaristas fue por eso especialmente importante el posicionamiento de la Unión General de Trabajadores en el año 2006 que en un manifiesto cuyo título se llamaba La prostitución es una cuestión de género sacó una nota de prensa que más que nota de prensa iba acompañada de un posicionamiento de 16 páginas un artículo creo que bastante sistemático y clarificador en el tema de prostitución que supuso también un cambio yo creo que sustancial es decir yo creo que después de la definición del PC ya las organizaciones de mujeres estaban situadas a partir de la creación de la plataforma que fue poco a poco aumentando el número de organizaciones y este paso sindical yo creo que fue un paso también que nos adelantó en ese sentido desde el área de la mujer de Izquierda Unida seguimos trabajando yo no voy a entrar en las sesiones parlamentarias porque quizás son bastante más densas el artículo es un poco extensa pero en fin espero que nos aburra si seguimos trabajando en la segunda comisión que se creó en el Congreso esta en la primera en la que se creó en el Senado no he hablado de ella no he usado dictamen pero eso lo lees también en el artículo y empezaron las comparecencias parlamentarias yo creo que de las comparecencias parlamentarias en el tema de prostitución hay dos cosas que yo quiero resaltar uno bueno yo creo que que la mayoría de las expertas y de algunos de los expertos que participaron pues efectivamente yo creo que abrieron luz para que luego el dictamen pudiera ser el que fue pero fundamentalmente yo creo que es una intervención poco resañada y sin embargo a veces interesante que os recomiendo también que os vayáis al diario de Cien y a la leal que fue la de la portavoz de la Comisión de Igualdad de Jueces por la Democracia yo creo que si bien el acuerdo que además explica y que además es un documento interesante que yo creo que es recomendable leer ese toma de posición de la Comisión planteaba con absoluta nitidez una postura no sólo abolicionista sino que desmontaba la legitimidad del concepto de contrato en el tema de prostitución y por lo tanto la ilegitimidad del concepto de las relaciones laborales yo creo que fue un tema especialmente importante yo creo que de aquel momento y para ir terminando deciros para las mujeres izquierdas unidas fue especialmente triste triste ver como un acuerdo de ponencia que para nosotros y para las relaciones de mujeres y para la Secretaría de Mujer del TC que se hace la referencia también en este artículo que sacó una nota diciendo que esperábamos más de las conclusiones de esa comisión parlamentaria pues decir que fue especialmente triste ver como hubo dos votos particulares uno de izquierda republicana de Cataluña y otra de izquierda unidad de YU y ICB especialmente triste porque esos dos votos particulares no iban porque les pareciera tibia como nosotras el dictamen de la ponencia sino fueron en el sentido contrario fueron en el sentido contrario y concretamente por parte de izquierda unidad se planteó una propuesta que apostaban por la regulación de la constitución voluntaria pero bueno nosotras RQR porque no nos dejamos en el empeño seguimos trabajando internamente para que nuestra organización en su conjunto se posicionara y ahí ya creo que bueno pues hubo un tema fundamental ya estoy en el 2008 o sea ya estoy terminando fue en la asamblea programática del 2008 Izquierda Unida empezó a dar avances en el tema del abolicionismo y quedamos en hacer unas jornadas convocadas por el máximo órgano entre asambleas que es el Consejo Político Federal para definir de una vez por todas la postura en materia de constitución entre medias se celebró el XVIII Congreso del PC y aquí ya no solo se recogió en una resolución sino se recogió en el informe del Secretario General y se recogió en los ejes programáticos del PC cuál era la postura y ahí hubo una definición otra vez nitida y otra vez clara sobre el tema de constitución con lo cual celebrada en una jornada que fueron abolicionistas en sus conclusiones celebrado el XVIII Congreso del PC pues llegamos al momento del Consejo Político Federal de Izquierda Unida el 16 de enero de 2010 tuvo que llegar y en ese Consejo Político Federal Izquierda Unida por primera vez se define no como abolicionista porque intentamos pero sí todo lo que desarrollaba no utilizó la palabra abolicionista pero todo el contenido de esa resolución y esa propuesta programática fue abolicionista en ese sentido ya termino decir que esto hoy por hoy Izquierda Unida en todos sus programas ya si se define como abolicionista con todas las palabras claro apuesta por posturas claras y nítidas en ese sentido pero deciros que pasa con esta postura como pasa con la mayoría de las puestas en todas las apuestas que hacemos las mujeres si se aprueba algo contra nosotras contra la igualdad de las mujeres es casi definitivo pero si se aprueba algo a favor siempre es provisional no sé cómo nos las arreglamos pero si gana es provisional y si pierde te ha caído la cadena perpetua ahí estamos creo que tenemos el impulso afortunadamente desde una litidez una firmeza del partido comunista en ese tema claro y creemos que desde Izquierda Unida los apuestos los acordos programáticos no tienen marcha atrás vamos a una asamblea en el que ese tema ya no está en cuestión no es parte del debate asambleario puesto que es una materia ya cerrada pero sí deciros porque sería mentiro decir que que la cohesión y la coherencia de los dirigentes de alguna dirigente y fundamentalmente de algunos cargos públicos de Izquierda Unida no siempre es la que debiera sin embargo yo en ese sentido en ese sentido reconocer un esfuerzo primero el esfuerzo desde aquí hemos llegado por el trabajo de las organizaciones de mujeres ni el PC ni Izquierda Unida se hubiera metido en esta batalla en profundidad seguramente sino porque las organizaciones feministas nos han estado empujando reconocer como se reconoce en el artículo especialmente a la plataforma de organizaciones por la abolición de la prostitución a su portavoz a Charlo Carracedo el trabajo que durante esos 10 años han llevado para que las organizaciones sociales el resto de organizaciones de mujeres las organizaciones sindicales las organizaciones políticas cambiemos nuestra postura en este sentido reconocer las aportaciones teóricas que desde el ámbito de la universidad se han hecho por compañeras como Rosa Cobo o las firmas que fueron simbólicas pero fueron muy importantes de Victoria Sao y Celia Moró que son dos instituciones de feminismo teórico de este país y que desde el principio se sumaron a esta batalla y deciros que no damos la batalla porque además creo que hay otras batallas al final del monográfico yo creo que con mucha inteligencia se abre un artículo sobre el tema de la pornografía yo no quiero ni pensar que entremos en ese debate porque todavía no hemos terminado el que tenemos pero es un debate evidentemente en el que no entramos porque no sé si nos faltan las fuerzas pero desde luego cuando este tema esté más avanzado desde luego es un debate en el que tenemos que hablar la relación entre violencia constitución en pornografía es un debate que ya está ahí y en el cual vamos a tener que trabajar y yo decir que termino el artículo diciendo y lo voy a leer el párrafo que luego es fácil que ahora con nitidez se refleja la propuesta la apuesta abolicionista de nuestra organización de Izquierda Unida y nos comprometemos con la sociedad de forma incuestionable en la lucha por la erradicación de la prostitución de prostitución que Carlos Marx definía como el máximo exponente del sistema capitalista y signo inequívoco del sometimiento y degradación que sufre la mujer por parte del hombre es algo muy antiguo pero que parece que tenemos que seguir recordando y yo creo que en esa lucha vamos a estar todos y todas muchas gracias muchas gracias no solo a Cristina y a Carlos sino especialmente a Sagrario por habernos tenido la oportunidad de poder presentar el monográfico en el Ateneo porque es una ocasión para poder plantear una serie de cuestiones al margen de que luego también se pueda leer en el monográfico ayer saltaba la prensa que la subida de tasas en la universidad en Inglaterra ha pasado de 3.000 libras a 8.000 libras está llevando a que sobre todo muchas mujeres pero también algunos chicos se dediquen a la prostitución como forma de conseguir pagar esas tasas bien como ven por mi sudadera por la bufanda soy de educación y claro cuando se plantea esta imagen casi no sé si a veces contraria a lo que queremos plantear de chicas universitarias o el modelo que tenemos muchas veces en la cabeza de esa Treti Guman la falsa y tramposísima película donde Julia Roberts representaba a una prostituta no tiene nada que ver con la realidad que estamos día a día viviendo habitualmente el 97% de las prostitutas no acostumbran a hospedarse en una suite del palace con un tipo guapísimo por cierto el cuyo avisa oro nunca parece acabarse nunca se funde la mayoría de las prostitutas que pululan por nuestras calles y de las que realmente queremos hablar y plantear habita el Puticlub que todos por cierto sabemos donde existen desde yo vine en autobús desde Madrid desde León a Madrid y sabemos en todos los pueblos y lo sabe toda la policía lo saben todos los hombres lo saben la mayoría de las personas donde están y que malviven a base de ofrecer relaciones sexuales de pago a los bien instalados varones occidentales incluso con la crisis lo están mucho más que ellas y que además perviven la miseria y siguen en ella porque la primera causa para ejercer la prostitución es la situación de pobreza que soportan las mujeres en todo el mundo esta mal llamada crisis que es un saqueo el saqueo actual y la pobreza que alimenta la prostitución para varones occidentales curiosamente ya sean ejecutivos agresivos trabajadores quejosos de ser oprimidos por la patronal respetables padres de familia niñatos que celebran su fin de curso curas o solteros a quienes les parece menos complicado esto que ligar a una mujer de igual a igual porque en este caso están obligados a satisfacerla sexualmente quería empezar justamente porque me parece que tiene mucho que ver la crisis actual que vivimos con la situación de la prostitución pero quiero también enlazarla con la segunda causa que a mí me parece fundamental y que es donde quería centrar un poco la reflexión en torno a esto la prostitución es consecuencia de la demanda de la demanda de prostitución de los países ricos de hecho los prostituidores o puteros que no clientes como a veces mal utilizamos el término son la segunda causa radical y fundamental de esta lacra de hecho se calcula que en España entre un 27 y un 39% de hombres ha recurrido al menos a una vez en su vida a la prostitución es decir que por lo menos uno de cada cuatro españoles ha sido alguna vez cómplice de este opresivo sistema de esta forma de violencia de género posiblemente estos son los datos oficiales posiblemente como muy bien dice Carlos sean más los reales yo creo que la prostitución no es el oficio más antiguo del mundo es la explotación la esclavitud y la violencia de género más antigua que los hombres hemos inventado para someter y mantener a las mujeres a nuestra disposición sexual y esto es lo que quería plantear que si convertimos esta violencia esta forma de violencia en una profesión como otra cualquiera para las mujeres la pregunta que me hago desde el punto de vista de la educación ¿cómo podremos educar para la igualdad en una sociedad donde las chicas sabrán que su futuro puede ser prostitutas viendo otras exhibirse en escaparantes al estilo del barrio rojo de Holanda y los chicos sabremos que podemos usarlas para nuestro disfruto sexual si tenemos el suficiente dinero para pagar por ello en primer lugar ya se ha dicho aquí ya lo planteó antes Eva y me parece fundamental reiterarlo que es una forma de violencia de género de hecho lo que las mujeres prostitutas tienen que soportar equivale a lo que en otros contextos correspondería a lo que por definición podríamos aceptar como acoso y abuso sexual la pregunta es el hecho de que se pague una cantidad de dinero puede transformar ese abuso en un empleo además al que le queremos denominar como trabajo sexual comercial porque el problema de regular y estoy hablando es verdad que hablamos casi siempre mayoritariamente de mujeres porque son mujeres las que son prostituidas pero el esquema es exactamente el mismo para los hombres que se prostituyen para otros hombres fundamentalmente el esquema es el mismo lo digo porque luego siempre surge la pregunta es que en el mundo el esquema es idéntico ¿cuál es el problema de regular? porque estamos haciendo una normativa para todos los hombres y mujeres regular la prostitución lo que hacemos es legitimar implícitamente las relaciones patriarcales es decir regular equivale a aceptar un modelo de relaciones asimétricas entre hombres y mujeres es decir establecer y organizar un sistema de subordinación y de dominación de las mujeres anulando yo creo que la labor de varios decenios para mejorar la lucha por la igualdad de las mujeres que han protagonizado sobre todo los movimientos feministas si lo legitimamos si lo regulamos convertimos en un soporte del control patriarcal y de la sujeción sexual de las mujeres y el problema es que esto tiene no solo un efecto negativo sobre las mujeres y las niñas que están en la prostitución sino sobre el conjunto de todas las mujeres como clase porque la prostitución lo que hace es consolidar y de alguna forma confirmar las definiciones patriarcales de las mujeres cuya función al final acaba siendo estar al servicio sexual de los hombres yo creo que los hombres nos tenemos que empezar a plantear cómo es posible vivir en una sociedad sin tener a nuestra disposición servidoras sexuales y domésticas a nuestro servicio nos tenemos que empezar a plantear qué problema tenemos los hombres para no saber vivir en igualdad con la mitad de la humanidad yo creo que si reglamentamos la prostitución integrando la de esa forma en la economía de mercado estamos diciendo que esto es una alternativa aceptable para las mujeres y por tanto si es aceptable porque va a ser necesario entonces remover las causas ni las condiciones sociales que posibilitan y determinan que determinadas mujeres sean prostituidas yo creo que lo que estamos haciendo en definitiva a través de este proceso es reforzar la normalización de la prostitución como una opción para los pobres y esto es lo que me preocupa fundamentalmente porque soy de educación esa normalización y es lo que quiero plantear en esta socialización en la normalización de la prostitución juega un papel fundamental el papel nuestro el papel de los hombres porque habitualmente cuando hablamos de prostitución el eje de las discusiones se suele centrar en la situación de las prostitutas ocultando o al menos creo que minimizando el papel de los prostituidores es decir de nosotros como hombres pero creo que debemos empezar a proclamar insistentemente un hecho incontrovertible como punto de partida clave de esta situación si no existiera demanda no habría oferta somos nosotros los hombres como clase los que mantenemos forzamos y perpetuamos el sometimiento de las mujeres de las niñas y de los niños a esta violencia de género demandando este comercio y socializando las nuevas generaciones en su uso y yo creo que además lo normalizamos casi siempre hablando de la prostitución y justificándola como una realidad social inevitable que además la mayoría de los hombres tendemos a aceptar casi como algo natural e inamovible y si no vayamos a los bares y oigamos los comentarios habituales los hombres de derechas prefieren que permanezca la sombra para mantener el juego de la doble moral que sustenta su visión del mundo y los hombres de izquierdas deseamos en el fondo que se legalice alegando la defensa de los derechos de las trabajadoras y para liberar al resto de los seres humanos del yugo de la moral retorrogada y en esto estoy citando textualmente algunos de los argumentos creo que ambos planteamientos lo que evitan es analizar los mecanismos de poder patriarcales inafectables que lo fundamentan y a mí me preocupa todavía más y fundamentalmente que los trabajos habituales las investigaciones que se hacen se dedican sobre todo a hablar de las prostitutas de hecho a los prostituidores prácticamente los ignoran es más yo creo que a los prostituidores mismos les cuesta aceptar su condición incluso representarse como tales pensé en lo siguiente ¿cómo miraríamos en esta sala algunos de los varones que estamos aquí presentes si supiéramos que son maltratadores? es más si supiéramos que han sido denunciados o están imputados ¿qué exigiríamos? sin embargo aceptamos imputamente que buena parte de los hombres que aquí estamos podríamos ser prostitutores mal llamado cliente repito y usuarios de esta violencia de género prácticamente sin ruborizarlos es más en algún momento surgen comentarios cómplices miradas insinuaciones alusiones veladas o no tan veladas que casi siempre se convierte en motivo de chascarrillo o de gracia y que minimizamos porque lo hemos normalizado demasiado lo hemos normalizado demasiado repito uno de cada cuatro de los que aquí estamos hemos utilizado prostitución y aquí hay más de cuatro ¿por qué me pregunto y creo que nos debemos preguntar todos y todas las que estamos aquí en una sociedad que se supone más abierta más libre como la española tras la dictadura franquista siga habiendo tantos hombres y jóvenes que acuden a relaciones prostitucionales con mujeres o con otros hombres ¿cómo es posible que una sociedad que ya hemos pasado la represión de la época franquista la represión sexual seguimos acudiendo tanto? pues bien la mayoría de los estudios e investigaciones que ha habido ahora mismo varias gente de las que estamos aquí iniciaremos una sobre este tema pero ya hay bastante evidencia de la comunidad científica internacional que explica que la conclusión en todas las investigaciones reincide siempre en el mismo punto un número creciente de hombres busca a las prostitutas más para dominar que para gozar sexualmente en las relaciones sociales y personales experimentan una pérdida de poder y de masculinidad tradicional y no consiguen crear relaciones de reciprocidad y respeto con las mujeres con quienes se relacionan son estos los hombres que buscan la compañía de las prostitutas porque lo que buscan en realidad es una experiencia de dominio y de control total parece como si una parte importante de la humanidad los hombres que acuden a la prostitución tuvieron un problema serio con su sexualidad no siendo capaces de establecer una relación de igualdad con las mujeres el 50 el 51 por ciento mejor dicho del género humano que creen que deben estar a su servicio como si cada vez que las mujeres consiguen de hecho mayores cotas de igualdad tienen más derechos estos hombres no fueran capaces de encajar una relación de equidad y recurrieran cada vez con mayor frecuencia a relaciones comerciales por las que pagando se consigue ser el centro de atención exclusiva ay papito tú eres el rey regresando a esa etapa infantil de egocentrismo intenso y una relación que no conlleva necesariamente ninguna carga de responsabilidad de cuidado de atención de compromiso de respeto ni de equivalencia muchos hombres nos manifiestan justamente esta razón es que yo tengo que estar pendiente de ella tengo que seducirla tengo que estar en función también de sus deseos y me es mucho más cómodo pagar por aquello que quiero consumir el problema es que este modelo que se está normalizando está socializando en nuestra sociedad contemporánea a los futuros niños y jóvenes que se les introduce en el mundo de la prostitución ya no sólo desde lo tradicional de que incluso el mundo adulto les inicia sino a través como comentábamos en el último artículo del monográfico de la pornografía de las revistas de la publicidad etcétera etcétera y los niños que se socializan en un contexto donde la prostitución está regulada legalmente como una profesión más que por lo tanto es aprobada socialmente y se promociona y se publicita por supuesto una sociedad de consumo como la que tenemos es imprescindible hacerlo están aprendiendo que las mujeres son o pueden ser objetos a su disposición que su cuerpo y su sexualidad se puede comprar que no hay límites para su uso que incluso pueden ejercer la violencia o la fuerza sobre ellas porque va a haber determinados espacios donde tengan todos los derechos si tienen dinero para pagarlos por eso es radicalmente contradictorio hablar y defender la igualdad entre hombres y mujeres en el proceso educativo de los niños y las niñas y simultáneamente apoyar relaciones y espacios de poder exclusivos para hombres donde la mujer solo parece tener cabida cuando está al servicio de éste una sociedad creo que cuyas prácticas regulan una concepción de la sexualidad marcada por estos principios educa a los niños en la expectativa de que no tienen por qué renunciar a ninguno de sus deseos sexuales y a no tener en cuenta a la otra persona puesto que si tienen dinero para pagarlo todo es posible en una sociedad que regule la prostitución creo que en definitiva lo que estamos haciendo es socializar a los niños y niñas en valores claramente diferenciados a los niños en que ellos como hombres van a poder comprar pagar por usar el cuerpo la atención el tiempo de las mujeres y a las niñas en que ellas como mujeres pueden estar al servicio de los hombres quizás no ellas personal o directamente pero si las mujeres muchas mujeres por lo tanto si se regula la prostitución educar en igualdad va a ser imposible y no es algo solo negativo para las mujeres es algo negativo para los hombres como antes decía muy bien Eva nosotros seremos incapaces de aprender la igualdad concluyo por lo tanto estamos inmersos no solo en una lucha económica sino también en una lucha ideológica de valores y una lucha por construir otra subjetividad y otra conciencia social el modelo social que presentamos a los jóvenes encubierto bajo un manto de silencio cómplice contradice profundamente los mensajes que pronunciamos sobre la educación para la igualdad y que estamos promoviendo constantemente en las escuelas nuestro silencio nos hace cómplices de esta nueva forma de esclavitud y de vivencia de género si queremos construir realmente una sociedad de igualdad hemos de centrar las medidas en la erradicación de la demanda a través de la denuncia persecución y penalización del prostituidor y del proxeneta suecia como ya se ha comentado penaliza a los hombres que compran a mujeres o niños con fines de comercio sexual con penas de cárcel de hasta 6 meses o multas porque tipifica este delito como violencia remunerada en ningún caso se dirige contra las mujeres prostituidas ni pretende su penalización o su sanción porque la prostitución es considerada como un aspecto de la violencia masculina contra las mujeres niñas y niños segunda conclusión creo que regular la prostitución legitima impríticamente las relaciones patriarcales lo he dicho anteriormente equivale a aceptar un modelo de relaciones asimétricas entre hombres y mujeres a establecer y organizar un sistema de subordinación y de dominación de las mujeres y creo que contribuye en ninguna medida a la lucha por la igualdad que venimos sosteniendo y sobre todo bien sosteniendo las asociaciones feministas desde hace años creo que legitimarla lo que hace es mantener ese modelo de control patriarcal profundo como dice Gemma Aliendas que publica en este último monográfico de nuestra bandera cambiar el destino de estas mujeres en situación de prostitución no pasa por ponerle multas como ha anunciado Cará el ministro de interior para evitar el lamentable espectáculo a las mentes bien pensantes cambiar el destino de estas mujeres pasa fundamentalmente por plantear un sistema económico justo y sostenible que incorpora en igualdad ambos sexos cambiar el destino de estas mujeres pasa por perseguir a las mafias y no favorecer su instalación en nuestro país con leyes permisivas como se están haciendo con Eurovegas y con modelos económicos basados en el ladrillo cambiar el destino de estas mujeres pasa por transformar la mentalidad de estos varones de todos los varones no sólo con multas que les quiten las ganas sino con una educación que obliga a los medios a cambiar la imagen de la mujer como objeto sexual y a los hombres a corresponsabilizarnos emocional y vitalmente cambiar el destino de estas mujeres pasa porque los derechos de las mujeres dejen de ser derechos de segunda y pasen a formar parte de verdad de los derechos humanos vuelvo por lo tanto al inicio se dice que la prostitución siempre ha existido también la guerra la tortura la esclavitud infantil la muerte de miles de personas por hambre pero esto no es prueba de legitimidad ni de validez tenemos creo el deber de imaginar un mundo sin prostitución lo mismo que aprendimos a imaginar un mundo sin esclavitud sin apartheid sin violencia de género sin infanticidios ni multiplicación de órganos genitales femeninos solo así podremos mantener una coherencia entre nuestros discursos de igualdad en la escuela y la sociedad y las prácticas reales que mantengamos y fomentemos como decía Martin Luther King tendremos que arrepentirnos en esta generación no tanto de las malas acciones de la gente perversa sino del pasmoso silencio de la gente buena educar para la igualdad exige romper nuestro silencio cómplice y comprometernos activamente en la erradicación de toda violencia de género no podemos creo renunciar a nuestra utopía de transformar la sociedad y en educar en igualdad a hombres y a mujeres muchas gracias bueno procurarían hacer una después de todo lo que ya se ha dicho aquí y lo que está recogido en el libro una intervención de Machado Larga ya está mi texto aquí incluido en donde trato el tema con más detalle solamente querría hacer algunas precisiones clarificar algunas cosas de una manera lo más rotunda posible en primer lugar hay un gran equívoco según el cual parece que los que defendemos el abolicionismo los que estamos en contra de la prostitución somos gentes reprimidas gentes reaccionarias y esto tiene una explicación y es son una herencia de los muchos equívocos que ha producido el franquismo equívocos en que precisamente una hipócrita represión de la sexualidad durante aquellos años una represión aparente porque en el fondo era completamente hipócrita nada más que ver el desarrollo de la prostitución durante aquel tiempo la cantidad de queridas de amantes que tenían los jerarcas etcétera etcétera como se estaba desde los púlpitos independientemente de que el que hablaba en el púlpito luego a lo mejor se acostara con quien le diera la gana pero de que hablaba entonces en contra del sexo de la libertad sexual parece que entonces hemos recibido una educación represiva y que esta educación es la que nos lleva entonces a combatir la sexualidad cuando exactamente es lo contrario es decir lo que es lo que defendemos es el ejercicio libre de la sexualidad como se ha dicho aquí en esta mesa repetidamente el ejercicio de la sexualidad con toda libertad sin las trabas que se nos tratan de imponer desde fuera pero evidentemente este ejercicio libre de la sexualidad es lo más opuesto que puede haber a lo que se desarrolla en la prostitución en donde hay un ejercicio como se ha hecho de dominación de patriarcalismo y de economicidad de hecho históricamente santo Tomás defendía la prostitución como mal menor en los siglos XVI y XVII ha habido se puede documentar históricamente prostíbulos que eran propiedad de la jerarquía eclesiástica prostíbulos que dependían de obispos sabemos todo lo que ha representado en este sentido la prostitución en la misma Roma papal la realidad histórica nos muestra de qué manera aquí ha habido una serie de comportamientos enormemente hipócritas y además hay que añadir otro elemento que me parece fundamental es el de que la prostitución como se ha estado uniendo todas estas reflexiones está unida a la desigualdad a la desigualdad doble de poder y a la desigualdad de recursos económicos es decir el patriarcalismo está unido también al poder económico no sólo al capitalismo la constitución es más antigua que el capitalismo pero sí abusa de la indefensión de las mujeres desde el punto de vista físico y desde el punto de vista económico por tanto yo creo que está muy claro que un movimiento como es la izquierda que busca la igualdad entre los seres humanos que busca la restribución de la riqueza que busca incluso aunque de esto se habla hoy día muy poco la colectivización de los medios de producción un movimiento como este tiene que estar en contra de la prostitución en segundo lugar otro equívoco que también querría precisar es el de llamarles a las prostituidas a las prostitutas llamarles trabajadoras del sexo hay una diferencia esencial entre lo que es el trabajo y lo que es la entrega del cuerpo en el trabajo aunque sea un trabajo explotado como es el trabajo bajo el capitalismo pero en el trabajo lo que se entrega al propietario de los medios de producción es una actividad sea una actividad física sea una actividad intelectual no se le entrega el cuerpo no se le entrega la propia identidad porque además realmente el cuerpo no se puede separar del yo el cuerpo no es algo que como decía Gabriel se tiene el cuerpo es nuestra propia identidad la entrega del cuerpo por lo tanto para el uso y disfrute de otra persona es completamente distinta de que pongamos una actividad al servicio de una empresa por lo tanto el término de trabajador del sexo es completamente inadecuado pero volviendo a la manera en que está vinculado la prostitución a la desigualdad económica querría insistir en algo que también me parece muy impactante hay muchas mujeres que se entregan a la prostitución y aquí se ha reducido incluso la manera en que actualmente las dificultades económicas están siendo explotadas por gente rica para permitir los estudios a mujeres que se prostituyen a su servicio esta desigualdad económica hace que haya mujeres que para que subsistan sus propios hijos para por necesidades apremiantes de carácter familiar se entregan a la prostitución pero yo creo que en ese sentido hay que distinguir dos conceptos realmente una cosa es la voluntad y otra cosa es la libertad ciertamente hay mujeres que por desgracia se entregan voluntariamente a la prostitución otras una mayoría incluso son coaccionadas son forzadas pero algunas no escogen la prostitución como medio para poder mantener a su familia y su sistema pero este ejercicio voluntario no es un ejercicio libre no confundamos lo que puede ser tomar una decisión con tomar la libertad no es libre porque estas mujeres están en una situación de necesidad absoluta en una situación y por ello la abolición de la prostitución es una parte de la lucha general por una sociedad de seres iguales y libres por una sociedad en que no haya ricos y pobres sino una sociedad en que también en la riqueza y en el trabajo seamos todos iguales y finalmente querría aludir muy brevemente también a lo que es la llamada prostitución de lujo la prostitución de lujo el argumento que acabo de manejar de la necesidad de la urgencia de la premio para el cual algunas mujeres sin gustarles pero no tienen más lo que me traje a la prostitución se diferencia de esta prostitución de lujo se dice que la prostitución de lujo son mujeres libres pero claro es que ahora también hay que examinar realmente lo que es la libertad en nuestra sociedad en una sociedad que educa aquí tenemos a un educador que ha insistido mucho en la función de la educación a una sociedad que educa a la gente en valores economicistas en lujos superfluos en necesidades mercantiles en esta sociedad tampoco podemos decir que aunque una mujer no se vea apremiada absolutamente por la necesidad urgente sin embargo esta mujer está de alguna manera seducida ha perdido su libertad por la propaganda que existe muchas veces he utilizado yo la expresión en artículos en escritos míos de la manera en que la organización de nuestra sociedad los aparatos educativos y los aparatos propagandísticos con la enorme fuerza que tiene hoy día la televisión la cantidad de mensajes que se nos dan en realidad domestica a las masas y estas mujeres son también seres que han sido domesticados aunque no se den cuenta de ello por esta sociedad de modo que con esto yo querría a todos felicitarnos felicidad a todos los que han intervenido y felicitarnos todos por el avance en esta lucha por la abolición de la prostitución y por la consecución de una sociedad más justa que aquí hemos afirmado y también aprovecho la ocasión para invitarse a todos para que se hagan socios de este Ateneo que necesitamos en estos momentos cuando nos han quitado todas las subvenciones necesitamos todas las ayudas posibles muchas gracias por su presencia enhorabuena a todas las personas que han aparecido de este número en nuestra bandera y la manera en que entonces las largas luchas que se han contado aquí empiecen a fortificar muy buenas días aplausos